Saluda amiga, saluda amigo, saluda que es una, saluda que es un rojo No, marido, no me sirva antes de preguntar ¿Dónde está marido? ¿A dónde tú está mi tío? Marido, la bendito, ahora llego yo Nadie no dejó, marido, marido conmigo Llego marido, que no da dulce Un rojo, me sirva, marido, marido de un rojo Un rojo, dos rojo, que no da dulce No te no puedo, tú coca en tu rojo Pues no, de un rojo, un rojo, facil De Bucho de Ruth Marida, baila, baila, baila Longa mis niños baila Marida, baila Marida, baila Marida, baila Longa mis niños baila Baila baila, que no manito la luz ¿Eh? ¿Cos jegato? Debo manito, pero da cuánto Debo manito, pero da luz 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 ¡No sé! ¡Tengo más dos! ¡Te gusta tu en luz! ¡No sé!